Siguiente punto del orden del día. Moción sobre supresión del certificado del Ministerio de Defensa para la compra de vivienda a ciudadanos que no forman parte de la Unión Europea, que formulará la señora Cabrera del Grupo Parlamentario Popular. Bueno, en primer lugar, dar la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta sesión plenaria, en especial a parte de la Corporación de los Alcázares, que vienen a acompañarnos esta mañana. Bien, eliminar trabas para la compra de vivienda a ciudadanos no comunitarios es el título de la iniciativa que formula el Grupo Popular para su debate y aprobación conjunta a poder ser. Eliminar trabas es suprimir un documento anacrónico, en este caso me refiero. Eliminar trabas beneficia el mercado inmobiliario de la región de Murcia, en este caso también. Eliminando trabas trabas nació la ley de turismo de la región de Murcia, donde esta norma, como recordarán, tiene como objeto facilitar la inversión productiva y la inversión empresarial en el sector, eliminando trabas y facilitando los trámites para el desarrollo de la actividad turística. Estas medidas redundan en la facilidad de apertura de nuevos hoteles y la mejora de la calidad. Fue así la presentación que se hizo de la ley de turismo de la región de Murcia, eliminando trabas. Señorías, como saben, turismo se ha convertido en uno de los sectores más dinámicos de la economía regional y con mejor comportamiento en años de crisis económica, desempeñando un papel determinante en la creación de puestos de trabajo. El conjunto de actividades turísticas da empleo directo en la actualidad a más de 47.000 trabajadores en la región. Una realidad cotidiana en la que participan empresarios, trabajadores desde diversos ámbitos, la hostelería, restauración, transportes, cultura, salud, agencias de viaje, guías y múltiples servicios que desde todos los puntos de la región viven por y para el turismo. Este sector, señorías, es eje fundamental de la política de este Gobierno regional, desarrollando productos innovadores que están atrayendo a nuevos turistas al mismo tiempo que contribuye con la desestacionalización. Los datos que tenemos, señoras y señores diputados, son más que alentadores y lo sabemos, datos que ayudan a la recuperación económica. Mes a mes se baten récords en turismo extrahotelero, en el número de turistas extranjeros que nos visitan, en el gasto que realizan. Somos la comunidad con mayor crecimiento en cuanto a turismo internacional y, ¿por qué no decirlo?, con un incremento del 29,7 % respecto al año anterior, superando a zonas turísticas como Canarias, Andalucía, Cataluña, Madrid o la comunidad valenciana. Más de 800.000 turistas extranjeros que el año anterior, donde el gasto del turismo internacional ya constituye otro récord más en nuestra región. Hasta noviembre, señorías, 850 millones de euros, una cantidad nada despreciable y 18 meses consecutivos de crecimiento de empleo. Con estos resultados vemos la clara apuesta del Gobierno de la región en el sector, donde se apuesta por promoción, promoción y más promoción de nuestros productos turísticos, donde se crea una imagen de marca y contribuye a atraer la inversión foránea. Promoción en esos productos que conocemos, promoción en salud y belleza, turismo deportivo, rural y naturaleza, congresos gastronómico y enológico y muchos y buenos productos murcianos, turísticos, que desembocan, como acabo de decir, en buenos resultados. Pero este panorama podría mejorar. Y vamos al grueso de la moción. Señorías, la actividad turística y la promoción de viviendas devienen también en una fuente de creación de empleo y de activación económica importante, que no podemos dejar de considerar. En zonas turísticas, como la nuestra, es precisamente donde promoción y construcción de viviendas dirigidas a extranjeros pueden tener mayor demanda y amplitud de crecimiento. Consideramos que el turismo residencial extranjero es absolutamente una estrategia para la conquista de mercados emergentes, como el ruso o asiático, así como consolidar mercados tradicionales, como el anglosajón, británico y alemán. Dicho esto, señorías, el cuerpo de la moción vendría en este punto. La existencia de bases militares en la región de Murcia es un problema añadido para los promotores murcianos, promotores que nos hacen llegar su preocupación y proponen que adoptemos las medidas legislativas necesarias, porque hay muchas trabas. Verán, para adquirir una vivienda en la región por parte de extranjeros no comunitarios es necesario el llamado visado militar. ¿De dónde viene este visado? Pues, espera, de este reglamento que tengo aquí. Un reglamento que, en desarrollo de la Ley 8.1975, del 12 de marzo, el Real Decreto 689 de 1978 –quedémonos con las fechas–, de 10 de febrero, aprueba el reglamento de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional, estableciendo ciertas limitaciones al derecho de propiedad. Se establece, por tanto, una importante restricción a las personas físicas o jurídicas extranjeras para la adquisición de propiedades en esas zonas, en concreto, implantándose, según lo dispuesto en el artículo 37, la obligación por parte de estos de obtener una previa autorización del Ministerio de Defensa, que será requisito necesario para los notarios puedan autorizar escrituras de transmisión de derechos reales sobre inmuebles y los registradores, inscribirlas, tal y como establece el artículo 40 de este reglamento. Los procedimientos para su tramitación vienen establecidos en los artículos 79 y siguientes del reglamento. Un reglamento que se compone de 101 artículos con sus disposiciones finales transitorias. Y es en este sentido donde pensamos, el Grupo Parlamentario Popular, que el Ministerio de Defensa puede jugar un papel dinamizador en zonas como la nuestra, en las que se exige autorización militar, ya que el procedimiento exigido conlleva un tiempo excesivo y muchas de esas personas, muchos de esos inversores, acaban desistiendo o comprando la casa en la Comunidad Valenciana, donde no hay requisito necesario. Bien, yo podría contarles de qué se compone esta norma, pero no es el caso, la tienen a disposición y el Grupo Popular la hemos estudiado bien. Bien, para finalizar yo voy a hacer dos apuntes. Uno, que es transmitirle el parecer de las asociaciones de promotores inmobiliarios, donde ponen de manifiesto que dicho requisito es desmedido e innecesario, pues en la actualidad no debe olvidarse que dicho requisito, estas exigencias que se imponen, son totalmente anacrónicas, siendo superadas incluso por la normativa actual que permite fiscalizar de la forma más efectiva la procedencia del personal y de los fondos de inversión. Y dos, los datos de negocio, por darle una comparativa de negocio inmobiliario, demuestran la enorme diferencia del volumen de viviendas vendidas en la costa murciana y el volumen de viviendas de la comunidad valenciana, que es la que más cerca tenemos. Bien, frente a las 1.500 viviendas vendidas a extranjeros por empresas de la región, los promotores alicantinos dieron salida a más de 10.000 viviendas. Hay una diferencia. Por lo que pensamos, sería muy beneficioso para el mercado inmobiliario de la región de Murcia eliminar el certificado, el visado militar, que impide, en muchos casos, que se efectúe la compra de la vivienda. Bien, en cuanto a la enmienda que presenta el Grupo Socialista a esta moción, la vamos a desestimar. La desestimamos porque voy a leer de qué es lo que propone. Ustedes proponen que se compense a los territorios afectados por la pérdida de inversiones y el acceso a la vivienda hasta que no se haga la modificación legal. El Grupo Popular lo que pretende es simplemente eliminar trabas, no pide compensación alguna que en su día se pudiera dar. Yo, esperando el apoyo de todos los grupos que componen esta Cámara, nada más, señorías. Gracias, señora Cabrera. Surdo de presentación de la enmienda formulada por el Grupo Socialista. Tiene la palabra el señor Avellano. Con la venia del señor presidente, señorías, y especial dedicación a la compañera del Grupo Parlamentario Popular por la defensa que ha hecho de una moción que tiene su sentido, efectivamente. Es una moción que puede beneficiar a los intereses de esta región. Pero después le diré lo que yo pienso de la desestimación de la enmienda. La moción que presenta el Grupo Parlamentario Popular se registra el 29 de mayo del 2014. Las Cortes Generales, el día 26 de junio del 2014, debatieron en la Comisión de Defensa una moción no idéntica, pero exactamente igual en el fondo, presentada por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular y que fue aprobada por los grupos parlamentarios. El acuerdo de esa moción en Comisión de Defensa viene a decir lo siguiente. La comisión aprueba instar al Gobierno a que facilite y agilice el procedimiento y autorización para la compra de extranjeros no comunitarios de viviendas en España, conocido como visado militar. A la compra de viviendas o inmuebles en zona de interés para la defensa declarada de acceso restringido. Está diciendo el ministerio o le están diciendo al ministerio que se facilite y se agilice el procedimiento. La diferencia entre la moción en Comisión de Defensa y la suya es que usted va más allá en tanto que pide que se suprima. Por tanto, el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes solamente dice que se facilite y el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea y el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea dice que se suprima. Evidentemente, nosotros somos partidarios de que se suprima. Ahora bien, las contradicciones en el mensaje entre lo que se acuerda en Madrid y lo que se plantea aquí les corresponde a ustedes aclarar, porque no es lo mismo facilitar solamente los trámites que exigir la supresión. Y nuestro grupo es partidario de mantener que se suprima ese visado de la autoridad militar que permita otorgar escrituras a favor de aquellos extranjeros residentes en zona no comunitaria que quieran adquirir viviendas. Claro, ¿cuál es la diferencia? Un inversor ruso que se entera de una promoción interesante en Benidorm la compra sin ningún tipo de dudas antes que una que esté en Los Alcázares, aunque sea de mucha mayor calidad la zona de Los Alcázares, por la sencilla razón de que tiene esa restricción a obtener el visado. Evidentemente, un problema hace que no se compren las viviendas a diferencia de la costa andaluza o de la costa valenciana. Por eso, solamente 1.560 viviendas son las vendidas, a diferencia de las 8.000 o de otras zonas por encima incluso. Es decir, que la moción es razonable y la petición es razonable. Pero, ya le digo, su Gobierno tiene conocimiento solamente de que se agilice. Por eso la vamos a apoyar, porque usted ha ido más lejos. Hay que eliminar esa traba de una vez. También es cierto que el Gobierno tiene mayoría…, perdón, las Cortes Generales tienen mayoría para permitir que su Gobierno pueda hacer lo que considere. Si realmente hay voluntad por parte del Ministerio de Defensa de ayudar a esa promoción, a esa inversión, a ese desarrollo de nuestra región, es muy sencillo. Se saca la ley que modifique el decreto 689 del 78, que modifique el reglamento de zonas de interés de defensa nacional del año 75, y que se haga una ley nueva, que no es difícil. Nosotros, pobre de nosotros, que somos 11, y pobre de nosotros en las Cortes Generales, que estamos en la oposición. Pero el Grupo Parlamentario tiene mayoría más que suficiente para hacer lo que nos está pidiendo colaborar, porque evidentemente no es otra cosa lo que hoy se debate aquí. Bien, nosotros colaboramos, pero que sepan que, aunque colaboremos, está en sus manos hacer lo que están demandando, es decir, convencer al Ministerio de que eso se pueda hacer. En segundo lugar, nosotros que defendemos a nuestra región y que la queremos tanto como ustedes, lo que…, bueno, cada uno tiene su opinión, señor diputado, pero, evidentemente, me podrá creer o no me podrá creer. Pero lo que yo le estoy diciendo es lo que mi alma y mi armario sienten. Queremos a esta región tanto igual que ustedes. Así de claro. En nuestra enmienda decimos que, para compensar esa pérdida que están teniendo los que invierten en ofrecer viviendas al mercado, como tienen la dificultad de no poder vender porque tienen ese inconveniente puesto por la autoridad militar, oiga usted, haga dos cosas. O modifíqueme la ley, o deme dinero que me compense la imposibilidad de ofrecer desarrollo a mis convecinos. Una de las dos cosas. Entonces, no entiendo por qué se hace razón de no hacer nada de colaboración con lo que viene de la oposición, si no pasa nada. Si porque le digamos al Gobierno ayúdenos, porque no podemos competir en igualdad de condiciones con la comunidad valenciana o con la andaluza en este tema, porque somos zona militar y porque los Alcáceres y San Javier tienen una zona restringida por el Gobierno. No pasa nada. Compénsenos en lo que sea posible. Bien, si eso dicen que no, le diremos, no lo entendemos. Pero que sepan que el apoyo a la moción la tienen y el cariño, el sentimiento, la devoción, el esfuerzo y el amor a esta patria regional nuestra, que sepan que la tenemos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Turno del Grupo Mixto, señor Pujante. Buenos días, señorías. Saludo al público asistente. Yo no sé si tienen amor o no tienen amor a la región de Murcia. Lo que sí está claro es que amor a los promotores inmobiliarios y a los notarios, esos que cobran por una firma siete veces lo que cobra un obrero de esta región y a la patronal de la construcción sí que tienen. Amor a esos, sin duda alguna, sí que tienen. Señoría, el guarde en silencio. Y lo pone de manifiesto. Señoría, el guarde en silencio, por favor. Me siento… No, no hubiera gustado ser notario, como me dice un diputado del Partido Popular. Me siento muy orgulloso de ser profesor de filosofía en un instituto del cual tengo plaza y al cual volveré cuando acabe esta actividad provisional que estoy realizando. No sé si otros, cuando acaben su actividad parlamentaria, tendrán algún sitio donde poder trabajar. Yo sí. Yo sí. Señoría, guarde en silencio. A lo mejor en alguna promotora, si repunta, se podrá uno colocar, evidentemente. Pero de eso hablaremos… Señor Pujante, señor Pujante. Señoría, guarde en silencio. Señor Martínez, guarde en silencio. Pero de eso hablaremos cuando hablemos de Hansa Urbana y hablemos del caso Novo Cartago, que podremos hablar de las colocaciones en las inmobiliarias. Vayamos por partes. Primera cuestión. Esto es una decisión que compete al Gobierno de la Nación, al Congreso de los Diputados, donde ustedes, señorías del Partido Popular, tienen mayoría absoluta. Modifiquen las leyes correspondientes y plantéense el debate y las argumentaciones correspondientes. Por cierto, ya se ha debatido esta cuestión en el Senado. Es ahí, en ese contexto y en ese ámbito donde se tiene que impulsar. No entiendo yo el sentido que pueda tener el impulso aquí. Lo que sí está claro es que los promotores inmobiliarios, los notarios y la patronal de la construcción lo han pedido. Han pedido y ustedes son receptivos a su demanda. Yo lo entiendo y es lógico que lo sean. Pero fíjense la propuesta, lo que dice. Que se insta al Ministerio de Defensa para que se suprima el visado necesario para que el ciudadano, que no proceda de la Unión Europea, pueda comprar sus casas en el litoral murciano. En una zona de protección especial por el Ministerio de Defensa, una zona considerada estratégica. Razones de fondo hay para evitar que, evidentemente, personas fuera de la Unión Europea puedan establecerse en instalaciones militares cercanas estratégicas, entre ellas al aeropuerto militar de San Javier, sin las debidas cautelas y prevenciones. No se está diciendo que no puedan establecerse, se está diciendo que se establezcan con las debidas cautelas y prevenciones. Quizá habría que plantear un procedimiento de agilización de los trámites correspondientes, pero no, desde luego, una supresión tal y como se está planteando. Yo aquí voy a aplicar, sencillamente, argumentaciones que son de sentido común y son lógicas. Planteamos, por un lado, unas sanciones a Rusia. Sanciones que tienen unos serios perjuicios con la región de Murcia en materia económica y en materia agrícola, fundamentalmente. Y, por otro lado, decimos que se suprima los visados para que personas de Rusia puedan comprar, sin ningún tipo de trabas, casas o viviendas cerca de instalaciones militares, instalaciones estratégicas protegidas por el Ministerio de Defensa. Planteamos eso. Es decir, que planteamos, en definitiva, que, suprimiéndose ese tipo de visados, hipotéticamente, la mafia rusa pueda instalarse, o la mafia china, o peor aún, señorías. Porque cualquier país que no sea miembro de la Unión Europea, pues aquel país con el que tenemos un trato privilegiado, al que nunca criticamos, del que nunca decimos nada, con el que nos reunimos de forma afable, continua y constante, con el que tenemos unas relaciones económicas intensas, que es Arabia Saudí, del cual procede Bin Laden. Por cierto, una de las empresas que forma parte del consorcio que está construyendo el AVE Alameca se llama Bin Laden. No sé si lo sabían sus señorías. Pues bien, es decir, ciudadanos de Arabia Saudí, de Siria, de Irak, de Afganistán, teóricamente, también pueden comprar sus viviendas sin el preceptivo visado, ahora que se acaba de firmar ese paripé de pacto antiterrorista contra la yihad. Señorías, un poco de sentido común. No tiene absolutamente ningún sentido. Tiene que haber una cautela y una prevención. Y si han desaparecido instalaciones militares o hay otras causas que se deriven o que puedan justificar una agilización, pues plantéese en el Congreso de los Diputados. Pero es el Ministerio de Defensa, lógicamente, el que ha de tener la última palabra, el que ha de determinar, en definitiva, cómo se lleva a cabo. Por eso me parece totalmente absurda la propuesta que aquí se plantea. Y por ese motivo voy a votar que no. Yo no quiero que se facilite la instalación de presuntos terroristas cerca de instalaciones militares e instalaciones estratégicas, porque ustedes lo que están haciendo, en definitiva, con esta propuesta es dar pie a que eso pueda ocurrir. Nada más. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias, señor Cujante. Señora Carrera. SEÑOR CURRERA DE EXTREMADURA 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 SEÑORA Z hola SEÑORA CURRERA DE EXTREMADURA SEÑORA ARTJA Gracias, presidente. Señora Avellán, esta propuesta fue concretamente en el Senado, donde se presentó y se presentó lo que era una parte. Hay aquí un portavoz que dice que esta propuesta es absurda, que se presentó. Bueno, pues, esta diputada defiende los intereses de la región de Murcia y este es uno de los intereses de la región de Murcia, el apoyar a esos promotores inmobiliarios. Vamos a ver, dice que la moción es razonable y poco más. Nosotros sentimos no tomar en consideración esa enmienda, porque entendemos que no ha lugar. Nosotros pedimos que se vayan eliminando trabas, como al principio decía, pero agradezco también que la vayan apoyando luego, no es tan absurda, como entiende el señor Pujante. Yo le preguntaría al señor Pujante, al portavoz de Izquierda Unida, ¿qué problema tiene usted con los promotores inmobiliarios? Tiene muchísimos problemas, una misma adversión enorme que deja palpable aquí. Vamos a ver, esos señores, los promotores inmobiliarios, tanto los que hacen casa para extranjeros como los que hacen casa para nacionales, ¿vale?, ponen en el escaparate el trabajo de muchos albañiles, de muchos fontaneros, de muchos electricistas y de muchos carpinteros. Y cuanto más trabajo tengan esa gente, nosotros iremos mejor. Eso es lo absurdo que tiene esta norma. Aplausos. Luego, usted habla de que se elimine… No, no, no. Yo le invito a que usted se lea la norma entera y verá como lo que se pide en este momento no es ninguna… No sé, no es ninguna tontería. Simplemente se eliminen trabas, se eliminen burocracia, se elimine el que haya gente que se aburre y se vaya al otro lado. ¿Usted piensa que toda la gente que nos viene aquí a ver son terroristas? Pues ¿con quién se codea usted? Yo, en realidad, con ninguno. Yo entiendo, yo entiendo que esté ahora mismo instalado en una precampaña electoral, pero a mí me toca defender los intereses de Murcia, de la región de Murcia. Que si bien ha dicho el señor Avellán que sí que quiere a Murcia, yo le digo a usted… Y usted también quiere a Murcia. Pues yo ya le digo desde aquí que no la quiera tanto y que la quiera mejor. Muchísimas gracias. Señorías, pues vamos a someter a votación la propuesta que acaba de debatirse. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Astenciones? Resultado de la votación. Treinta y ocho votos a favor, uno en contra, ninguna abstención. El señor Avellán pide turno. ¿Explicación, señor Foujanti? Señora Avellán. Muchas gracias, señor presidente. Simplemente para explicar el sentido de nuestro voto a favor, por un matiz que se ha introducido en el debate que no quiero dejar sin explicar. Nuestro voto es afirmativo porque precisamente lo que se pretende con la moción es la eliminación de aquello que de facto se está produciendo. Si fuera imposible legalmente adquirir un extranjero, fuera de la Unión Europea, una vivienda, pues no tendría sentido nuestro voto. Pero es que, de hecho, cuando se obtiene el visado no se ve el RH de composición molecular de ese individuo si es terrorista o no. Automáticamente se le da la vivienda. Por tanto, como contra la autorización y el visado hay vivienda, como amor a esta región, pues yo creo que tenemos el mismo derecho a desarrollarnos en los términos que sean igual que las demás. Porque, contra justificación de que me han autorizado el visado, tengo mi vivienda. Pues, por tanto, si no hay un análisis de RH, quitemos esa autorización, porque al final todo se lo dejamos en manos de la autoridad militar, yo creo que es innecesario. Muchas gracias, señor presidente. SEÑORA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias, señora Avellán. ¿Va a intervenir, señora Cabrera? SEÑORA DE EXTREMADURA Sí. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, agradecer al Grupo Socialista el apoyo de esta moción. Un apoyo que simplemente…, o sea, una moción que simplemente va en aras de agilizar y documentos que son expedidos y que son farragosos y tardan en el tiempo. Y simplemente decir –y estoy de acuerdo con señora Avellán– que no se le pide a la gente ese ADN. De todas maneras, lo que sí que veo absurdo es que el Grupo de Izquierda Unida tenga ese miedo de que entren, según algunos terroristas, por esta medida, y no le pase lo mismo con toda la gente que ustedes pretenden que entren por Ceytos y Melillas. Nada más. Gracias. SEÑOR PRESIDENTA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA SEÑOR PRESIDENTA DE EXTREMADURA EREGA FOCEPTA Siguiente punto. siguiente. Siguiente punto. Abre verfcis нельзя. Bat recruitment. Seis las